VPO Segovia.com podrá entregar las llaves de las 132 viviendas protegidas, trasteros, garajes y locales comerciales sobre suelo municipal en la Plaza de Toros en los próximos días, cuando previsiblemente la Junta de Gobierno local otorgue la licencia de primera ocupación el próximo 11 de julio. Lo que los adjudicatarios aún desconocen son las condiciones finales de las hipotecas, dado que el préstamo de la promoción de Bankia pasó al Banco Malo, según han informado de VPOsegovia.com, en la visita a las viviendas que la empresa ha hecho este miércoles junto a miembros del Ayuntamiento. La promoción, ubicada en la parcela M1 del sector Plaza de Toros de Segovia, se compone de 132 viviendas protegidas, cada una de ellas con su correspondiente trastero, 234 plazas de garaje y 2.400 metros cuadrados de locales comerciales en planta baja. Hemos sufrido una convulsión financiera enorme en este país y nuestro préstamo se ha acabado en el Sareb, después de pasar de Caja Segovia a Bankia y de Bankia al Sareb. Ahora mismo parece que la información que tenemos, que no es todavía oficial, es que vuelve del Sareb a Bankia para que se procedan a las subrogaciones en las mismas condiciones que tenemos nosotros el préstamo, que son unas condiciones hoy, tal como está el mercado financiero, muy favorables, pues estamos hablando de tipos en torno a Uribor más 1,25. Por lo tanto, en cualquier caso, hay que decir también que muchos de los compradores ya no se han resuelto por su cuenta las condiciones de financiación, han acudido a otros bancos o simplemente han dicho que van a pagar cash, porque tienen apoyo de familiar o por la razón que fuera. Por lo tanto, la financiación no necesariamente tiene que ir ligada a la de la promoción, sino, como estoy afirmando, muchos compradores han resuelto ya y nos han comunicado que van a trabajar con otros bancos distintos a Bankia. Gracias. 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 Gracias.